Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista a Venevisión recibimos a Gustavo Duque, él es candidato a la alcaldía del municipio Chacao del estado Miranda. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias Lirio por la oportunidad y muy contento de estar acá. Poner en la mesa su nombre como aspirante a la alcaldía de Chacao implicó separarse de su partido de primera justicia, o por lo menos de la línea que dieron acerca de no participar en estos comicios municipales. ¿Cómo surge esta candidatura que usted mismo ha dicho que ha sido de iniciativa vecinal? Bueno, en virtud que los partidos políticos, en este caso mi partido donde me formé políticamente, le agradezco muchísimo toda esta formación, fue primero justicia, decidió no participar en las elecciones, se presentó esta situación, yo vengo trabajando desde hace 16 años en el municipio de Chacao, soy alcalde luego que ocurrió lamentablemente lo que ocurrió meses pasados con el alcalde de Ramón Muchacho, y al partido decidir no participar en estas elecciones, yo conversé con los vecinos y, bueno, la mayoría de las asociaciones de vecinos, o prácticamente las 27 asociaciones de vecinos de Chacao, iniciaron un movimiento impulsando mi candidatura, lo que, bueno, me obligó a separarme del partido, precisamente para no convertirme en un obstáculo en las decisiones que está tomando el partido, que quizás también son válidas al querer buscar mejores oportunidades para las mejores condiciones electorales. Pero en el caso de Chacao tiene particularidades muy especiales, es el municipio más opositor de Venezuela, tiene un movimiento vecinal que es muy valioso, que solamente en dos días, en 48 horas, lograron casi 8 mil firmas de las 4 mil que nos pidieron. Y, bueno, me llena de compromiso y de orgullo ver a tantos vecinos, vecinos de estos dirigentes históricos con los que uno creció viéndolos, yo tengo, como te digo, 16 años haciendo carrera en el municipio, y ver a estos vecinos, presidentes de asociaciones de vecinos, representantes vecinales, buscando una firma para apoyar esta iniciativa, me motivó mucho más a poner mi nombre en un momento tan complicado en el país. ¿Cómo ve usted las expectativas de participación? Luego de que algunos partidos de oposición llaman a no votar, del surgimiento de estas candidaturas independientes o con iniciativa de los vecinos, de la decepción que algunos electores de oposición han manifestado luego de los resultados obtenidos en las regionales del 15 de octubre, ¿cómo invitar a la gente a votar el 10 de diciembre? Estamos recorriendo el municipio permanentemente y lo estamos recorriendo con este grupo de vecinos. O sea, vamos con representantes de cada asociación de vecinos. Yo creo que lo que ocurrió el 15 de octubre, lamentablemente, fue muy grave para el país. Y los vecinos reaccionaron ante esto. Cuando vemos que Chacao corre el riesgo de caer en otras manos, en unas manos que quizás no conocen este estilo de gestión tan cercano con los vecinos. Nosotros trabajamos todos los días de la mano con los vecinos. Tenemos comunicación permanente. Por darte un ejemplo, tenemos 89 chats de comunicación de seguridad con 18.326 vecinos en tiempo real comunicándose con el alcalde. Adicionalmente, hacemos reuniones prácticamente todas las noches. Esta cercanía y este contacto tan directo, yo creo que va más allá de los partidos políticos y ha demostrado en esta oportunidad que las alcaldías no le pertenecen a los partidos, le pertenecen a los vecinos. Y en esta oportunidad, reitero, el movimiento vecinal le pasó por encima de los partidos y decidió poner un nombre y acompañar este nombre. Chacao es un municipio, si se quiere, longevo. Hay muchos habitantes que son de la tercera edad. ¿Cómo va usted a conquistar al elector joven? ¿Qué hay también en Chacao? Bueno, te comento varias cosas. La primera que, lamentablemente, muchos jóvenes se han ido del país. Siempre que vamos a las reuniones, yo le pregunto a los vecinos cuántos de los que estamos acá tenemos familiares que se han ido. Y sin excepción, todo el mundo levanta la mano. Y vemos a este grupo de vecinos, que la mayoría son adultos mayores o jóvenes prolongados, como le decimos en Chacao, impulsando esto. Y yo creo que los jóvenes que están acá, que hemos hecho muchas reuniones con algunos de los grupos de jóvenes que hacen movimientos en el municipio, ellos quieren, algunos quieren irse. Nosotros los motivamos a que desde adentro, es donde se lucha en los espacios. Y es muy lamentable que se vayan tantas personas con tantas capacidades. Estamos tratando de conquistar el voto joven, básicamente, llamándolos, incorporándolos a nuestras reuniones y que ellos vean el país que tuvieron, que escuchen las vivencias de sus padres, de sus abuelos. Sabemos que es complicado, pero no es una utopía recuperar el país que tuvimos en algún momento o tener un espacio mejor. En Chacao se da una oportunidad maravillosa para que se desarrolle esto. Y lo hacemos todos los días. Tenemos el Centro Cultural Chacao que genera tantas actividades, nuestras partes deportivas, nuestros espacios para la juventud prolongada, para los jóvenes. Todos los días hacemos actividades. Y en estas actividades aún se ven jóvenes. Te digo, quedan muy pocos, muchos se han ido. Pero tú vas a la Plaza de los Palos Grandes y seguramente esta tarde y esta mañana vas a ver pero echamos haciendo clases de bachata, haciendo yoga, y vamos hacia ellos. Que se quieran quedar en el municipio, que se quieran quedar en Venezuela, a pesar de las dificultades. El no contar, digamos, con una estructura partidista supondría para usted un obstáculo en los días previos de campaña para movilizar o el propio día de la elección para cuidar los votos, para tener testigos en las mesas. Se lo pregunto porque el referente más cercano que tenemos, que son las regionales, los candidatos opositores, o la mayoría de ellos que no resultaron favorecidos, denunciaban que el obstáculo estaba no tanto en inconsistencia numérica de los resultados comprobables en las actas, sino en lo que denominan, según lo que ellos denuncian, el ventajismo, ese coaccionar al elector para que vaya a votar a cambio de algún beneficio social. Como te dije al principio, el caso de Chacao es bien particular porque es diferente. En Chacao ya estamos juramentando a cada asociación de vecinos, de cada grupo vecinal, como un comando más. Ya hemos juramentado cuatro comandos y en esta oportunidad van a ser los mismos vecinos. Ya tenemos una lista, van a ser aproximadamente 600 vecinos que van a estar vinculados el día de la elección a proteger el voto y a estar en los centros electorales. Es una dinámica totalmente inédita. Siempre habíamos trabajado con partidos políticos, pero en esta oportunidad ya empezamos a formar estos vecinos. Y ves en las reuniones donde cuando buscamos responsabilidades, ves personas de 70, 80 años levantando la mano y diciendo yo quiero ser la primera que está en el centro, yo quiero ser la que traslade mi vehículo, yo quiero ser la persona que haga el call center y haga las llamadas. Cada quien está asumiendo una responsabilidad y eso es lo valioso de esto, que no es una candidatura de Gustavo Duque solamente, es una candidatura que involucra, bueno, en primera instancia a 27 asociaciones de vecinos y en paralelo las firmas en 48 horas de casi 8 mil vecinos que manifestaron su voluntad. Por eso creo que a pesar de lo complicado y a pesar de lo que estamos viviendo en el país y la abstención que sufrimos en la pasada elección, en Chacao se va a dar una muestra, se va a dar una muestra de participación en esta elección en particular. Ahora, Chacao, que fue, digamos, un municipio modelo para el resto de Venezuela, usted que dice que ya tiene 16 años trabajando en el municipio y que, recordamos, su último cargo antes de ser encargado como alcalde, estaba como director de seguridad. ¿Qué ofrece? ¿Por qué le pide la confianza de los chacaoenses? ¿Qué va a hacer por temas como, por ejemplo, la recolección de desechos sólidos, la seguridad con una policía municipal que desde el año 2016 está intervenida en manos del Ministerio del Interior y Justicia? Mira, estamos, la misma experiencia de tantos años del municipio y haber vivido la época de la bonanza me da a entender en qué debemos enfocar los recursos del año 2018 y estamos trabajando en eso. Ya diseñamos el presupuesto del año 2018 en un país donde la inflación se come absolutamente todo. Decidimos enfocar el grueso de los recursos en cuatro aspectos. Principalmente seguridad, luego salud, educación y limpieza. Considero que la seguridad es lo más importante. Nosotros no hacemos nada, teniendo, como te digo, los lugares para esparcimiento, deportivos, culturales, etcétera, si no podemos garantizar la seguridad. Y es el tema con el que he venido trabajando y es el tema que me ha acercado a los vecinos. Y mi compromiso es garantizar en una ciudad muy peligrosa, en una ciudad muy complicada, la seguridad. Y todo el plan del año 2018 está enfocado principalmente en generar mecanismos de más seguridad del municipio. Detáñenos ese presupuesto cuando otros alcaldes que hemos tenido acá se quejan de que prácticamente las alcaldías se han convertido en pagadores de nómina aunque tienen la posibilidad de generar recursos propios a través de los impuestos municipales. Bueno, Chacao viene de ser desde hace muchos años un municipio con muchos recursos. Lamentablemente la inflación acabó con eso. Si ves, lamentablemente en los últimos meses o el último año, año y medio, no hemos podido hacer una obra, tuvimos que parar la obra de la Plaza del Inmigrante que era una obra emblemática. Y sí, estamos trabajando para pagar salarios, pero en paralelo los pocos recursos que quedan para el año 2018 los queremos enfocar precisamente en esto, en seguridad, salud, limpieza y educación. Alcalde, el tema del agua, el suministro de agua que no es competencia local pero puede articular la alcaldía. Mira, todos los días recibimos quejas de falta de agua en algunas zonas del municipio y de cosas más graves que cuando te está faltando agua en un edificio en el casco de Chacao, en la castellana se está botando agua en otro lugar. El llamado y el exhorto es a Hidrocapital que de manera responsable incluso institucionalmente podríamos intentarlo hacerlo en conjunto. Nosotros estamos tapando botes de agua, no hundimientos, los hundimientos son muy complicados de resolver porque siempre tienen que estar en coordinación con Hidrocapital pero nosotros desde la alcaldía y desde obras públicas estamos permanentemente reparando botes pequeños de agua. En estos dos meses y tanto que llevo en esta responsabilidad hemos reparado 38 botes pequeños de agua pero siguen, o sea, hay hundimientos muy delicados que hacen que el agua no llegue a los lugares donde va a llegar y el exhorto es de manera institucional que nos sentemos y que busquemos la solución que al final del día repercutirá en calidad de vida para los vecinos del municipio. Si gana, se juramentaría en la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, la Constitución establece que yo me debo juramentar entre el Consejo Municipal de Chacao. No obstante, este es un movimiento vecinal. Esta es la candidatura no solamente de Gustavo Duque. Esta es la candidatura de 27 asociaciones de vecinos y de más de 8 mil vecinos que dieron un paso adelante. Haremos al final lo que los vecinos decían. Quiero pedirle un comentario sobre Venezuela. En este momento país en el que hay una reunión promovida por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU donde ese país dice que Venezuela es una amenaza para toda la región, un diálogo que todavía no se sabe o ese acercamiento que se va a dar o no en República Dominicana y las sanciones que anunció la Unión Europea. Mira, yo considero que todo, todo lo que podamos hacer para reencontrar a los venezolanos debemos hacerlo. No debemos agotar ninguna instancia, ninguna vía, ningún espacio de participación donde podamos ir a expresar lo que ocurre en Venezuela y a buscar mejores condiciones tanto de salud, de medicinas, de alimentos para los venezolanos. Yo no cerraría ninguna puerta. Yo, al contrario, abriría todas las puertas necesarias para buscar puntos de encuentro y puntos de entendimiento. El país quiere paz y la paz se construye entre todos los venezolanos. Muchas gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Gracias a ti, Lirio. Un placer. Así, despedimos esta entrevista de Venevisión con Gustavo Duque. es actualmente alcalde encargado del municipio de Chacao y aspira a convertirse en alcalde electo durante los comicios del próximo 10 de diciembre. Esto va hasta ahora. Vamos a hacer una pausa, pero quédense porque al regreso tenemos información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas.